... ...sólo hace falta dejarse llevar por el oído... ...para reconocer el talento... ...el compositor burgalés Antonio José Martínez... ...mostró su inclinación por la música desde niño. Su composición empieza muy temprana... ...y tiene muy claro desde el principio... ...desde muy jovencito a qué se quiere dedicar... ...que es exclusivamente a la música... ...y creo recordar que es ya a los 13 años... ...cuando hace su primera obra, Cazadores de Chiclana... ...si pensamos que hacíamos nosotros a los 13 años, pues en fin. Comenzó sus estudios musicales con 7 años... ...y en la adolescencia ya había creado sus primeras composiciones... ...durante sus estancias en Madrid o París... ...entabló amistad con importantes figuras de la cultura... ...que reconocieron enseguida su gran proyección. Un gran músico al que Rabel llegó a catalogar a priori... ...como uno de los mejores músicos del siglo XX... ...el mismísimo Moguis Rabel. Es porque Antonio José Martínez Palacios, sin duda... ...fue un excelso músico. Seguramente sea uno de los burgaleses más notables de la historia. Fue un amante del folclore tradicional... ...y por eso cuando llegó la oportunidad... ...no dudó en regresar a su Burgos natal... ...para hacerse cargo del Orfeón. El alcalde García Bedoya... ...en 1929 le hizo una oferta a Antonio José... ...que estaba dando clase de música en Málaga. Tenía aquí sus padres y su familia... ...le apetecía venir a Burgos... ...para estar con ellos, pero también sobre todo... ...para poder demostrar todo el trabajo... ...que él tenía en su cabeza respecto del folclore burgalés. Un estudioso de los temas populares... ...cajó por la provincia con el afán casi científico... ...de rescatar el folclore. Entre sus composiciones de esta etapa destaca el himno de Castilla. Llevando esa música por todos los pueblos y dándola a conocer... ...y un trabajo ingente que le llevaba mucho tiempo... ...fue premio nacional de la música con los cantos tradicionales burgaleses. Es uno de los mejores arreglistas de folclore... ...y de los mejores tratadistas... ...es decir, el folclore existe per se... ...pero eso luego hay que darle un ropaje... ...desde el punto de vista estructural y musical correcto. Tuvo una gran sensibilidad con las clases menos pudientes... ...y puso todo su empeño y su afán... ...por hacer llegar la música a todo el mundo. Y que las clases obreras y las clases campesinas... ...y las clases comerciantes de la pequeña clase media... ...que en aquella época estaba emergiendo... ...pues no podían disfrutar. El orfeón burgalés fue... ...era uno de esos entre comillas entretenimientos... ...que él fue capaz de levantar y llevar a cabo. Esa generosidad con su tiempo y sus ganas de compartir la música... ...se malentendieron... ...murió fusilado en Estépar el 11 de octubre de 1936. Hoy... ...hoy queda el recuerdo... ...una España en los albores de una guerra civil... ...truncó la carrera de uno de nuestros músicos más prometedores. Llevaba una trayectoria muy importante... ...y que en el momento de su muerte... ...pues tenía una obra... ...pues en cantidad mayor... ...a la que Falla, por ejemplo, tenía a esa misma edad. En España surgieron a través de Albén, Granados, Falla... ...Antonio José hubiera sido incluso mejor que ellos. Han tenido que pasar muchos años... ...para que gracias al esfuerzo de muchas personas... ...su nombre se vea reconocido por la sociedad burgalesa... ...una sociedad que ahora adorna con flores... ...la casa en la que vivió y rinde homenaje... ...al que consideran uno de sus hijos ilustres. El nombre de Antonio José tenía un cierto marcado... ...en la ciudad, ¿no? Y lógicamente... ...nos ha costado mucho... ...mucho socialmente... ...darle... ...el empuje para que la sociedad entienda... ...que Antonio José es lo que es... ...el músico. Su figura es tan enorme... ...su trabajo es tan ingente... ...y de tanta calidad... ...que a partir de los años... ...finales de los 70... ...y mediados de los 80... ...Antonio José es algo más que la relación con el Orfeo Burgalés... ...Antonio José forma parte... ...de la cultura de esta ciudad... ...y de esta provincia. No hace mucho que comenzaron a publicarse sus obras... ...y alguna de sus obras interpretada y grabada... ...por la Orquesta Sinfónica de Castilla y León... ...todavía está pendiente de estreno.